Motivado por la idea de intentar una modalidad de pesca distinta, acepté la invitación de mi hermano Stan, quien amablemente me prestó un kayak y su tan preciado equipo de pesca. En las primeras horas intentamos infructuosamente catear, hasta que decidí regresar trolleando con dos cañas, mientras Stan insistía en varios puntos. Finalmente y en un golpe de suerte sentí el primer jalón en una de las cañas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No chillaba, más bien sentí que el kayak se me regresaba. ¡Suscríbete al canal! El carnal se le pegó a la rapala yendo trolleando. ¿Qué es? Hay un pueruelo. ¿Un pueruelito? Sí. ¿Barrilón? No, sí. Espérate, espérate. Deja que salga ahí. Mántala, mantala. Toma, sí. Liento. Ay, que chingánchanos. Te dije que peleaba como barrilero. Peque. Dantajan, ¿no? Dantajan, ¿no? Dantajan. Dantajan. ¿No? ¿Qué? Ya. ¡Muy bien! Te dije que jala como barrigueto Le pegue sin querer, ya me iba a regresar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!